Y a primera hora estamos acá, bienvenido, buenos días, día viernes, lluvioso, frío, mi querida Ali, buenos días. Qué frío que hace, muy buenos días, señor Roberto Álvarez, hoy se hace un frío terrible en la ciudad, llueve en muchos sectores, así que el consejo, por favor, maneje con mucho, mucho cuidado para evitar los accidentes de tránsito. Bueno, hace menos frío que ayer, ayer estábamos, esta hora es 3 grados centígrados, hoy, sí, bueno, es el tema del viento también, 7 grados centígrados presenta el distrito metropolitano de Quito, queridos amigos, en pantalla usted lo puede ver, siempre y cuando hay play, no hay tablet, yo les cuento rápidamente, muy nublado y sensación de 7 grados, a propósito, hay tormentas a partir de las 2 de la tarde, va a haber tormentas en la ciudad de Quito, está pronosticado, así que por favor, las precauciones del caso ayer, las tormentas estuvieron, pero... Terrible, si las de Tomás que estuvieron complicadas, ayer... Sí, 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 así que hay que tener cuidado, hay que estar con precaución, porque o si no... Sí, así que hasta el día de hoy, de acuerdo a la autoridad del tiempo, tendremos tormentas, las lluvias estarán presentes, no bote basura, lo sucedido ahí en Tomás que parte de esa quebrada es la basura acumulada, ¿no? Además que se acumulan también en las alcantarillas, no soportan y tenemos resultados como los que hemos visto, así que por favor, esto también es una responsabilidad ciudadana. Sí, exactamente, sí que vecinos queridos y amigos en Quito, le mandamos un abrazo enorme en el resto del país, ya les contaremos cómo anda la temperatura, espero que hayan descansado en la noche, que estén dispuestos a vivir el mejor día de la semana. Viernes, así que póngale toda la buena energía, porque se acaba para muchos la semana laboral. Sí, claro, hay que vivir un día a la vez, échele buenas ganas, échele energía del caso, aquí está este equipo para contarle, hay mucho movimiento en estos días, ¿no? Sí, sí, mucha información, mucha información de todos los ámbitos, de político, económico, de todo, de todo. Vamos a comenzar con crónica. Exacto, como siempre, le vamos a contar que una bebé de tan solo tres meses murió en un accidente de tránsito ocurrido en el Cantón Santa Ana, en la provincia de Manaví. Otras seis personas resultaron heridas. De esta manera se podía apreciar al elemento policial del grupo de operaciones motorizadas, sosteniendo entre sus brazos por más de una hora al cuerpo sin vida de una bebé, de aproximadamente tres meses, luego de que el vehículo en el que viajaba con su familia perdiera pista y se accidentara. Según uno de los sobrevivientes, el vehículo había sido fletado por la familia y de regreso a Puerto Viejo, a la altura de un cerro, el chofer intentó bajar de retro, pero se quedó sin frenos. Se tuvo que meter para allá para que si no nos matamos todos, pero que él nunca dijo que no tenía frenos, que si el día que tenía frenos yo me quedo allá arriba, mi sobrino no hubiese muerto. Seis de las nueve personas que viajaban en la camioneta fueron trasladadas hasta la sala de emergencia del Cantón Santa Ana, en Manaví. Horas más tarde se confirmó que la mayoría de los heridos se encuentran estables. Una persona falleció y otra resultó herida luego de que un muro se desplomó. Este hecho sucedió allá en Pomazqui, en el norte del distrito metropolitano de Quito. Le contamos. Un adagio suena de generación en generación y manifiesta que nadie muere a la víspera. Haciendo alusión a ese texto, se intenta comprender lo que a veces no se puede explicar. Se ha podido verificar la caída del muro sobre dos personas. Una persona femenina al momento fallecida y otra persona masculina siendo atendida por una ambulancia. Es lo que nos refiere de personas del lugar, han estado circulando por la vereda y el muro ha caído en ese momento. Es ahí cuando la gente cuestiona el destino. Del por qué estas personas no pudieron caminar por el lugar antes de que la estructura de piedra caiga. O en su defecto, por qué el pesado material no se desplomó después de que pasen. A tarde de hoy, aproximadamente a las 15 horas con 10 minutos, en el sector de las tolas de Pomazqui, ocurrió un colapso de un muro de un cerramiento de una vivienda privada. Nadie muere a la víspera, se queda grabado en la memoria. No podía ser antes ni después. La mala hora para los dos transeúntes fue las 15 con 10 minutos. Y nada, ni un presentimiento del uno o una corazonada del otro, pudo posponer sus pasos firmes hasta llegar a lo inevitable. Si bien en el periodismo es lo correcto contar los sucesos y no calificarlos, es la propia gente la que dice que lamentable hecho. Lejos de aquello, las primeras presunciones señalan que producto de la fuerte lluvia del pasado miércoles, el muro pudo verse afectado. De ahí que piden a los propietarios de las viviendas revisar el estado de las construcciones para que tal vez los desperfectos, junto con el azar de la vida, no vayan a cobrarse otras víctimas. Informó Javier Rosero. Y el fuerte aluvión registrado en el sector de Pomazqui dejó como resultado varias afectaciones en casas, locales, comerciales, vehículos y en un colegio. Las labores de limpieza para habilitar la avenida Manuel Córdoba Galarza toman varias horas. Viendo qué pertenencias podía rescatar, encontramos aún en shock a Mónica Andagoya. Relata que una fuerte avalancha de agua, lodo, palos y piedras la sorprendió junto a sus cuatro hijos en su hogar. Comenzó a entrar el agua, era desesperante. Yo lo quise subirles a mis hijos encima de la mesa del comedor. Y a las mascotas, no había ni cómo salir. Mismo susto se llevó su vecina Carolina Ceballos y sus tres pequeños. Dice que lo único que alcanzaron a hacer es correr por sus vidas. Empezó a meterse el agua, entonces ahí fue que salimos y al segundo, se puede decir, se cayó la puerta principal y todo se metió y corre. Corre, solo saqué a mis hijas y listo, porque fue cuestión de segundos. Y lo perdimos todo. En esta última vivienda se tuvieron que abrir huecos en las paredes para lograr que el agua salga y no se estanque generando más daños. Sin embargo, poco fue lo que se salvó. Electrodomésticos, muebles y más enseres quedaron inservibles. Cuatro viviendas que han sido afectadas y nosotros como Secretaría de Seguridad se activó el fondo de riesgo ayer en la noche y procedimos a dar la primera atención humanitaria. Un lamentable evento que más allá de ser producto de la naturaleza, aparentemente tendría responsabilidad humana, indicó el secretario de Seguridad César Díaz, pues en el colector que colapsó producto de un taponamiento se encontró material de construcción. Y eso es terrible porque ya no es un tema natural, esto ya es una irresponsabilidad también de las partes de arriba de la quebrada y las construcciones. Entonces estamos haciendo las evaluaciones y la Agencia Metropolitana de Control intervendrá en este sitio. Este incidente además dejó el cerramiento del Colegio Pomazqui destruido, seis vehículos afectados y locales del centro comercial de la zona bajo el agua. Aproximadamente 17 locales son afectados levemente por el ingreso de lodo y agua. Otros negocios fuera de esta plaza también quedaron inundados. Sus prioritarios madrugaron para realizar las labores de limpieza y poder retomar su actividad económica. Fue terrible esta ocasión. Nos quedamos impotentes. Estoy todavía asustado. Yo lo único que decía a Diosito que no nos pase nada a nosotros, o sea a la casa, porque todo el agua comenzó a salir porque el muro ya se fue de aquí del colegio. Engit informó Adriana Rojas. Y no es para menos las horas y el drama vivido allí en Pomazqui. La actividad eructiva del Zangay se incrementó durante los dos últimos días, mostrando columnas de gas hasta de mil metros sobre el nivel del volcán. El monitoreo del Instituto Geofísico informó sobre caída de ceniza leve hacia el norte y sur. Veamos. El volcán Zangay, ubicado en la provincia de Morona, Santiago, con una altura de 5.230 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en actividad eructiva desde mayo del 2019. Durante el miércoles 16 y jueves 17 de septiembre se registró un leve incremento en la misma propio del proceso eructivo. Tiene numerosas explosiones, tiene también un flujo de lava que está bajando en la quebrada sur-oriental del volcán. Vulcanólogos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reiteran que el flujo de lava no constituye un peligro, pues la zona de desembocadura se encuentra deshabitada. En el último sobrevuelo que se hizo tenía una longitud de unos 580 metros, entonces está muy, muy lejos de cualquier población. El miércoles se visualizó una columna de gas de aproximadamente 870 metros sobre el cráter, cuya ceniza se dispersó en direcciones opuestas hacia el norte y el sur. Esa columna de ceniza es bastante diluida, entonces probablemente no va a generar caídas de ceniza o van a ser caídas muy leves. Mientras que para el jueves la columna de humo se tornó mucho más extensa con una altura de mil metros sobre el nivel del volcán. Esa actividad es realmente muy típica, está desfogando, tiene su flujo de lava, entonces está emitiendo bastante material. Hoy, por ejemplo, fue un día que tuvimos alrededor de 160 explosiones. Informó Paola Castillo. Un operativo policial ejecutado en las provincias de Guayas, Pichincha y Manaví permitió la desarticulación de una presunta organización delictiva dedicada a estafar y extorsionar a través de redes sociales. Doce personas fueron detenidas. Exigían a sus víctimas entre 500 y 20 mil dólares. La policía desarticuló una presunta organización delictiva que operaba en las provincias de Pichincha, Guayas y Manaví. A través de redes sociales obtenían los datos de sus víctimas a quienes exigían pagos de hasta 20 mil dólares por el falso envío de maletas desde el exterior. Se identificaron a víctimas mediante redes sociales a las que les contactaban identificándose como familiares que viven en el extranjero, exigiéndoles la entrega desde 500 dólares hasta 20 mil dólares. A quienes pagaban después los llamaban para extorsionarlos simulando ser policías o agentes de aduanas. En el sentido de que habían encontrado algún tipo de mercadería o sustancia sujeta a fiscalización en estas encomiendas. De esta manera realizaban la extorsión. Una ciudadana manavita denunció que perdió más de 400 dólares al caer en este tipo de estafa bajo el mismo modus operandi. 240 primero y 200 dólares después. ¿Y le pedían total? Y me pedían 200 más. Con 13 denuncias presentadas en Manaví tras varios meses de seguirles la pista, la UNASI y la Fiscalía lograron la detención de 12 personas acusados de delincuencia organizada. Investigan el delito de estafa y extorsión. Al salir del confinamiento de la pandemia hemos visto bastante que los delincuentes se han dedicado especialmente a robo a personas. Pero lo que nos tiene un poco admirados es la delincuencia telemática, los que realizan las estafas por internet. Entre los detenidos hay tres mujeres y nueve hombres, entre ellos un venezolano y un colombiano con antecedentes penales. Como evidencia incautaron documentos de retiro, 13 teléfonos celulares y dinero en efectivo. ¿Cómo se producen estos pagos? A través de depósitos bancarios, en donde se les entrega una cuenta de diferentes entidades del país, no solamente es una, sino hay varias, en donde a estas personas les hacen el depósito y por prestar sus cuentas reciben un pago. Desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Este puede contarles que la Policía Nacional detuvo a dos hombres y una mujer de nacionalidad colombiana, quienes están acusados de estafar a comerciantes en la ciudad de Guayaquil. Los implicados ofrecían desde pantalones de buena marca a precios muy bajos, pero lo que realmente entregaban era ropa vieja. Veamos. Una de sus víctimas asegura que lo visitaron el pasado jueves en su local ubicado en el sector de la ladrillera noroeste de Guayaquil. Le ofrecieron jeans de marcas renombradas a precios que prometían un alto margen de ganancias. Se hacían como mil ciento cincuenta dólares, pues dijimos que no teníamos esa cantidad. Tratamos de importar quinientos dólares y le conseguimos quinientos dólares. El afectado recuerda que entregó el dinero. A cambio asegura que le dejaron los paquetes en cuyo interior se suponía que se encontraba la ropa de buena marca. Entonces entre ellos se movilizaron de una manera rápida, como que lo embobaron a uno. Y al rato de la hora se llevan la plata, revisaron los pantalones, todos son pantalones falsos, pantalones rotos. Pero no fue la única víctima. El sábado 12 de septiembre, cámaras de seguridad en el Guasmo Sur captaron a las mismas tres personas bajando desde un auto rojo. Desde el portamaletas sacaron varios obultos y continuaron a pie. Esa tarde, la estafada fue Estefanía, una comerciante quien también cayó bajo la misma modalidad. Y yo les compré la cantidad de doscientos y pico de pantalones por quinientos ochenta dólares. Me echaron algo, no sé cómo hicieron, pero me cambiaron todos los pantalones y me terminaron dando unos pantalones podridos que los tengo ahí en mi casa. Tras las denuncias respectivas, la unidad de SIGPROVAC de la Policía Judicial emprendió las investigaciones, logrando capturar a los tres sospechosos durante la tarde del miércoles en la parroquia Pascuales, al norte de Guayaquil. Son tres ciudadanos de nacionalidad colombiana. En evidencia tenemos dinero, así mismo los pantalones que ellos aparentemente se encontraban vendiendo y tres teléfonos celulares. La mañana de este jueves fueron sometidos a la audiencia de formulación de cargos, recibiendo la prisión preventiva. Mientras tanto, algunos comerciantes aseguran que la mejor forma de evitar convertirse en víctimas de estos estafadores es comprando a las tiendas legalmente establecidas. Lo que nosotros hacemos es comprar la mercadería con factura, facturado, sí exactamente. Toda la mercadería está facturada. ¿Para qué meterme en problemas si estoy bien así, humilde como estoy? Informó José Morales. Comienza a aparecer la luz. Está amaneciendo ya, ya está aclarando. Eso, está clarito, está clarito. Cinco y cincuenta y nueve de la mañana, muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes, que están con nosotros aquí en TVC a primera hora. Yo tengo dos postales de este día. El uno, el abrazo maravilloso de Carapaz con su compañero. Qué lindo, ¿no? Es que esa es una postal, pero para la historia. Eso es como se debe trabajar en equipo. Vamos. Y eso va en todos los ámbitos. Al menos acá que estamos en tiempo político, electoral, yo creo que esa es un gran ejemplo. Pensando en el equipo. El equipo es Ecuador. Se trae a los egos a un lado. Eso, eso. Cuando se trabaja en equipo se consigue mejores emociones. Aplausos. Sí o no. Esa es la primera postal. Exacto. La segunda postal es el cinco cero del Independiente. Ay, sí, también. Cinco cero, el campeón de América. Al Flamengo, Al Flamengo. Al Flamengo. Flamengo. Entre campeones. Ayer con un fútbol espectacular. Totalmente. Dando cátedra. Demostrando el por qué es el mejor equipo del Ecuador. Totalmente, totalmente. Lo que ha hecho durante estos últimos años del Independiente. Perdóneme. O sea, realmente es de aplausos. ¿Y sabe qué? De aplausos. Cagándole a la bocota a un periodista colombiano que le minimizó al inicio de temporada. Diciendo, es equipito. ¿Cuál equipito? Se ha demostrado en los últimos años ser un equipazo. Pin, 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 pin. Es verdad. Dos postales. Y además, eso ahí también da cuenta del trabajo organizado. Exacto. De lo disciplinado que son. Exacto. Y que por eso han llegado hasta donde están. Y la tercera postal. Dos nomás dijo. No, es que ya me acordé de la otra. La tercera postal. No hay que ser bocotas. Ayer en Barcelona, ¿qué pasó? Ahí está el técnico de Barcelona. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. ¿Qué pasó, por mi Barcelona del alma? Ahí sí, no sé. Vea yo. Vea. De fútbol. Solamente cuando son cosas así importantes. En la cancha. Así que los equipos que jugaron fútbol, vea, dieron su toque. La liga jugando allá en Lima mostrando. Se comió goles, pero mostrando muy buen fútbol. Y el independiente. Yo ayer me reía porque digo, ¿dónde están jugando? Qué linda cancha. Se ve la cancha de la liga. Perdonar, no más. Carapaz cinco a cero. Muy bien. Esas son las postales con las cuales, vea, a uno le ponen así. Pero de lo todo yo me quedo con la de Carapaz. Sí, no, no, no. Yo con esa postal me quedo. Pasa la historia realmente a uno de causa. Abrazado. Y da cuenta de dónde gente que tiene Carapaz. Correcto. Un humano que es Carapaz. Estoy totalmente de acuerdo. Ponga en pantalla. Ahora sí. El clima. Cómo está el clima en nuestra ciudad. Madre mía. El frío. Póngale, por favor, si está amable. Es que no está solo el clima. Párense. Las tormentas y la lluvia. Y el frío. Trece grados centígrados. Así que en la noche nueve va a llover. Mañana sábado, cuarenta por ciento posibilidades de que llueva. Y el domingo también cuarenta por ciento. Fin de semana totalmente, pero totalmente nublado. Guayaquil amanece con veintiún grados centígrados. Posibilidades de que llueva. Ninguna en el Guaya. O sea, ya. Cuenca, ya. Doce grados centígrados. ¿Cómo hablarían los cuencanos en esto? Chendo, qué frío que está haciendo. Es, chen. Está dos grados. Poncho. Ahí está. Noventa y cuatro por ciento de temperatura. Humedad, veintiún grados la máxima temperatura. Ya en Cuenca, en Mante, en cambio, veintiún grados. Posibilidades de que llueva en el veinticinco por ciento. Humedad en el ochenta y seis. Hoy llueve y veintisiete la máxima temperatura. En Ambato, siete grados centígrados. Posibilidades de que llueva en el sesenta y nueve por ciento. Humedad en el noventa y cinco. Hoy día va a ser día lluvioso y la máxima temperatura, dieciocho, seis. ¿Nos quedamos en Guayaquil? Sí. No le creo. Se quedó en el Guayas. Bueno, ahí dejémosle en el Guayas. Ayer me pasó lo mismo. Le pasó lo mismo. Eso quiere decir de que tenemos algún espíritu chocarrero que está haciendo la lluvia, está haciendo, pónganos acá en pantalla. Un poco hemos visto cómo están las temperaturas en varias ciudades, pero la generalidad es que va a llover en varios puntos, sobre todo en la ciudad. Sobre en Sierra, está nubladita, nubladita, con fríos terribles. Al menos en los últimos días hemos tenido unas lluvias tremendas, fríos tremendos, así que hay que estar atento a este clima. Claro que antes de ayer, ¿no? En el mismo día hizo sol, hizo lluvia, tormentas eléctricas, hubo aluviones y después un sol. Eso es Quito. Así es. Eso es Quito. Además que yo le digo, la lluvia en el norcentro de la ciudad de Quito y hacia el norte, en los valles, porque vean cómo es, en los valles, en el valle de Tumbaco, llovía, pero no muy fuerte. En los chillos no llovió. O sea, ahí no llovía. O sea, es más, había una ligera lloviznita, por ahí quería hacer el sol. El clima de Quito en diferentes zonas. Pero eso sabe que es importante y hay que decirle a la gente Dinami. En el pronóstico del tiempo tienen que decirnos en qué sector, porque Quito es una ciudad grande, en qué sectores va a llover. O sea, en el sector de Pomazqui hacia el sector de Bellavista va a llover. En el otro, es de esta manera. Es que así es el cielo de Quito, no en todos los sectores llueve o hace sol al mismo tiempo, son diferentes climas en un mismo día y en diferentes sectores. De cualquier manera, botas, barca, boya, ¿qué más? Protector solar, todo. Protector solar, tégalo en su mochila. Exacto, tiene que estar usted armado, salir de su casa, con el protector, con el paraguas, con la bufanda, con la mascarilla, con los visores, con todo. Oye, me sonó canción, pam, 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 pam. Así que con buen ánimo, es día viernes, con buena energía, los que acaban de abrir el ojo, bienvenidos, aquí estamos en Televisentro para contarles todo lo que ha pasado. Muy bien, vamos a empezar entonces con la información. Les contamos que nueve personas fueron detenidas en varios operativos en Guayaquil. A estas personas se las acusa de formar parte de una organización dedicada a estafar. Se hacían pasar como funcionarios públicos y ofrecían créditos a emprendedores. La necesidad de muchos ciudadanos por iniciar sus propios emprendimientos los hizo presas fáciles para esta organización, que empezó a reclutarlos asegurando que eran trabajadores de entidades públicas y les ofrecían ayudarlos a obtener créditos. A nombre de la entidad pública Ban Ecuador, tomándose nombre de la vicepresidencia de la república, habrían estado organizados para ejecutar reuniones con ciudadanos de bajos recursos. Se tuvo conocimiento que serían aproximadamente dos mil personas las afectadas, quienes aceptaban pagar entre 80 y 100 dólares bajo la promesa de que les ayudarían a conseguir préstamos de hasta 10 mil dólares. Créditos que hasta la fecha jamás fueron entregados, no tenían ninguna validez, no estaban vinculados de ninguna forma ni con Ban Ecuador como tal, mucho menos con la vicepresidencia de la república. La astucia los hizo llegar hasta las redes sociales, donde publicaban imágenes relacionadas a la supuesta actividad que ellos desempeñaban. Pero fue en estas mismas plataformas digitales, donde empezaron a ser denunciados por parte de sus víctimas. Se tomaron fotografías en el interior de esta organización, de Ban Ecuador, de esta institución, y pues con eso ellos indicaban que ellos trabajan ahí. La unidad de delitos aduaneros y tributarios ya había iniciado una investigación en contra de ellos desde el mes de enero del presente año. Pero la pandemia hizo que el proceso se extendiera más de lo esperado. Lastimosamente en el tiempo de pandemia estas personas no realizaron esta actividad, pero una vez que se realizó ya la nueva normalidad, estas personas seguían realizando este tipo de propuesta de emprendimiento. Ninguno de ellos trabaja en Ban Ecuador y mucho menos en la vicepresidencia de la república. Ahora se espera que en el transcurso de las horas se sumen más denuncias en contra de los nueve implicados. Se estima que en total habrían logrado más de 100 mil dólares, producto de esta estafa. Bueno, las nueve detenciones fueron hechas en Guayaquil, Durán, Daule y Lomas de Sargentillo, pero la operación de este grupo delictivo fue en Manaví, fue en Los Ríos, en El Oro y la provincia del Guayas. Informó José Morales. Una presunta organización delincuencial que se dedicaba a la extorsión de personas y robo de domicilios en Quito fue desarticulada por agentes de la Policía Nacional. En los allanamientos se detuvieron a seis personas y se decomisaron armas de fuego y ofetos de dudosa procedencia. Vamos. El silencio de la noche fue interrumpido por la llegada de los agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial, quienes tras varios meses de trabajo dieron con el paradero de una presunta organización que se dedicaba al robo de domicilios y extorsión a personas en el sector de Calacalí, al noroccidente de Quito. Denuncias ciudadanas alertaron a los uniformados de varios individuos que se apoderaban de fincas de la zona y luego mediante llamadas telefónicas extorsionaban a sus dueños para que se les entregara grandes cantidades de dinero para devolverles el inmueble. Es así que el día de hoy, en horas de la madrugada, se procede a coordinar un operativo conjunto con la finalidad de ingresar a mencionado a Hacienda para dar con la captura de las personas que se encontraban actuando al margen de la ley. Ante la llegada del personal policial, los individuos respondieron con varias detonaciones de armas de fuego para luego intentar huir del lugar por los matorrales de la Hacienda. Inmediatamente fueron neutralizados por los grupos tácticos. Como resultado del operativo, se tiene la aprehensión de dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, dos armas de fuego tipo carabina, teléfonos celulares, cartuchos de carga múltiple, documentos personales, prendas de vestir de uso militar. En otro sector de la capital también fueron detenidos otros cuatro sujetos quienes se aprovechaban de la soledad de la noche para ingresar a domicilios, locales comerciales y vehículos para sustraer los objetos más valiosos. Estos ciudadanos ingresaban a los domicilios, inmovilizaban a sus víctimas y sustraían todos los bienes de valor. Las investigaciones policiales determinaron que los objetos sustraídos eran almacenados en varias bodegas del sur de Quito y luego comercializados en lugares clandestinos. Esta vez a los delincuentes del sueño les jugó en contra y fueron ellos los sorprendidos, quienes tendrán que responder ante la justicia por sus actos ilegales, informó Mauricio Sánchez. Ya que hace una semana de eliminado el estado de excepción y el retorno a las actividades normales, Priscila Canena se encuentra en el ingreso a Carapungo para evidenciar los problemas que tienen los usuarios del transporte público. Esto en el momento que acceden a una de las unidades. Priscila, buenos días. Día frío en la ciudad de Lluvioso. ¿Cómo estamos? Hola, mi Robert, amigos. Buenos días. Así es. Mañana bastante fría en la capital, así que salga abrigado y maneje con precaución. Recuerde que hoy pueden circular los vehículos que tienen el último dígito terminada en placa impar. Ustedes pueden ver en imágenes que a esta hora de la mañana en este sector de Carapungo, al norte de la capital, justamente en la parada de ingreso a este sector y también a la avenida Panamericana Norte. Vemos que hay poca afluencia de personas en esta estación y los buses de transporte público, vemos que hay personas que están paradas. Esto no está permitido, ya que aunque en esta semana se permitió el aforo de un 50%, no se permiten las aglomeraciones en el transporte público. Vemos que esto es un problema recurrente en este sector. Recorremos que de aquí los buses se dirigen a la estación Lofelia, también a la Río Coca y al sector de la 12 de octubre. Vemos que en la parte de acá abajo, por ejemplo, los ciudadanos no toman en cuenta la señal ética que se encuentra en la vereda. Son unos puntos amarillos para tomar la distancia. Sin embargo, hacen caso omiso a la señal ética y ustedes pueden ver que están ubicados, en algunos casos, hasta sin distancia social. Este es uno de los problemas que se evidencia no solo en este sector, sino también en otros sectores de la capital. Recordarles que desde el día de hoy, los vehículos que pueden circular son los con placa impar. Y este domingo, la circulación es libre de acuerdo a este plan de circulación que autorizó el municipio de Quito, que inició desde este lunes con este plan denominado Hoy Circula. Esta es la información que tenemos desde este punto de la capital. Robert, seguimos con ustedes. Buenos días. Gracias, Priscila. Cuídese del frío y también de los buses. Ahí estaba lo que sucede, un panorama rápido de lo que pasa ahí con el sistema de buses de la ciudad. Ali. Y mucha atención, pues, en al menos seis parroquias de Quito que presentaban una tasa menor de contagio, se ha acelerado el incremento de casos COVID-19. Mientras tanto, en las unidades de atención del municipio siguen llegando personas con síntomas asociados a la enfermedad. El COVID-19 ha ganado terreno en varias parroquias de Quito donde la tasa de contagio era menor. Por ejemplo, en Zambisa, que a inicios de este mes presentaba 39 casos, ahora registra 87. Las cifras muestran un incremento acelerado de contagios. Sus habitantes se encuentran preocupados. Sí, así me cuentan que hay bastante. Incluso ayer pasó la ambulancia, creo que con alguien de COVID. En el parque central de Zambisa están letreros informativos de medidas preventivas. Los vecinos tratan de no exponerse mucho y si salen, lo hacen con los cuidados. Tengo temor del contagio y yo cuando me voy a la casa, yo la verdad bastante utilizo las botas de caucho, el traje y todo eso. Al otro lado de la ciudad, en el sur de Quito, en la parroquia de Chimba Calle, en los últimos 15 días, 800 son los nuevos contagios. Los vecinos lamentan que la indisciplina genera el aumento de casos. Bastante preocupante. El problema justamente, le digo, es el desorden, le digo, de parte de la misma gente. La misma problemática se registra en las siguientes parroquias. Yoa con 40 casos COVID-19, Tumbaco 380 casos, Itchimbía 465 y Conocoto 962 contagios. Mientras que en los puntos instalados por el municipio de Quito, en los sitios más conflictivos, siguen llegando personas con síntomas asociados al COVID. En los días anteriores, dolor de cabeza, un poquito de dolor de la garganta. Los testimonios relatan que al menos un conocido o miembro de la familia ya contrajo el virus. Por lo tanto, buscan hacerse una prueba PCR. Dos compañeros de nosotros salieron positivos. Entonces, para salirse de dudas, preferir evitar para que la familia esté bien. Hasta el momento, Quito registra 28.060 casos positivos de coronavirus. Informó Priscila Cadena. En la provincia de Los Ríos, el COE provincial entregó alineamientos a los GATs locales. Una de las resoluciones aprobadas es la apertura de centros de diversión nocturna. Solo en el Cantón Babaoyo se tiene la restricción de movilidad. Veamos. El COE provincial de Los Ríos se reunió de forma presencial para resolver algunos puntos que aparentemente no estaban claros entre las últimas resoluciones adoptadas por los GATs locales. Por ejemplo, en el Cantón Buena Fe se había decidido que los centros de diversión nocturna reaperturen desde este jueves. Aquí se les indicó que soliciten a la Mesa de Salud el análisis de la situación sanitaria. Teniendo en cuenta que básicamente en estos espacios van a estar o van a acudir personas que de pronto no tienen un control de salud pública y pueden incumplir en lo que es el porcentaje de aforo que de acuerdo lo regule y controle por parte del Ministerio de Gobierno. La alcaldesa de Mocache indicó que la responsabilidad es grande para los municipios y para afrontarla necesitan el desembolso de los recursos que el gobierno les adeuda. Para colmo también tenemos que seguir asumiendo el problema de salud. Entonces, esto es una cuestión muy dura que nos están dando y si quisiera, pues querido gobernador, que eso nos ayude, por lo menos que se nos aporte con las medicinas. A nivel provincial, el Cantón Babaoyo es el único que mantiene la restricción vehicular por el último dígito de placa. Entre los otros 12 cantones hay libre circulación y tampoco se solicita salvoconducto. Desde los ríos, informó Odette Camacho. Y se cumplieron 100 días de la reanudación de las operaciones aéreas comerciales en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil. Durante este tiempo llegaron a la ciudad más de mil vuelos bajo todos los procedimientos de sanidad. Por el momento, el 15% de las operaciones del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil se encuentran funcionando. Esto tras haberse cumplido los 100 primeros días desde que se reiniciaron las operaciones aéreas comerciales. Desde el 1 de junio al 10 de septiembre llegaron a Guayaquil 2.154 vuelos comerciales, transportando a 106.595 pasajeros, de los cuales el 69% corresponden a vuelos internacionales y el 31% restante a vuelos nacionales. El mes de agosto terminamos con el 15% de la cantidad de pasajeros que transportábamos del año 2019. Pasamos 75 días sin operaciones y luego de la apertura de las operaciones debemos tomar en cuenta que la mayoría de países del mundo no abrieron sus fronteras. Las medidas de bioseguridad siguen vigentes tanto en los exteriores como interiores de la terminal aérea. En tanto, en el área internacional existe personal especializado del Ministerio de Salud Pública revisando la documentación del pasajero en torno a la prueba COVID que se ha efectuado. Si algún pasajero llega sin ese documento, tiene la obligación de hacerse una prueba rápida, pero se puede dirigir a su domicilio o al sitio donde ellos prefieran ir, pero tienen la obligación de hacer una cuarentena por 10 días. En el caso de los vuelos nacionales, todo pasajero que llega a Guayaquil debe llenar un formulario de salud que ha sido enviado por el municipio de Guayaquil. Se ha establecido la operación del 53% de las aerolíneas internacionales y el 66% de las aerolíneas nacionales. El primer país que abrió, el primer país al cual llegamos fue Estados Unidos. Posterior a eso se abrieron las fronteras con Europa. Lo que ocurre realmente con Europa es que actualmente únicamente pueden volar los residentes europeos. De los que estamos esperando sería Chile. Panamá permitió hacer vuelos con escala. Estamos muy próximos también a que Bogotá abra su aeropuerto. Todo pasajero que ingresa o sale debe someterse a las rigurosas medidas de bioseguridad. Normal hacerte la prueba en un centro de salud. Será pagado como sea para poder la prueba correspondiente, traerla para acá para que puedas pasar. ¿La prueba se hizo? Claro, negativo me salió. Me lo hice en Elche, me costó 120 y me salió negativo y la tuve que presentar para poder viajar. De esta forma se resalta el trabajo ejecutado en manera de seguridad, salud y el bienestar de quienes ingresan a Guayaquil. Informó Carlos Julio Gurumendi. 6.19 en la mañana, incrementar las rutas de la transportación interprovincial en el Ecuador es uno de los puntos tratados en una mesa de trabajo entre el sector de directivos de la Agencia Nacional de Tránsito. La reunión se efectuó en las instalaciones del ECU 911. Le contamos. Conocer la hoja de ruta que la Agencia Nacional de Tránsito ha dispuesto para la transportación intra e interprovincial del Ecuador que se implementará como medida de reactivación fue uno de los puntos abortados en esta mesa de trabajo. En este marco, el Gremio de la Transportación pidió respetar el aforo. Tanto del aforo de frecuencia y ocupación. Están el 75% de ocupación, pero el de frecuencia tenemos hasta el 50% y eso contradice. Cuando usted reduce el número de pasajeros necesita más unidades. No es justo que el aforo de unidades esté por debajo del aforo de la ocupación. Otro de los puntos tratados fue la deuda que mantienen los propietarios de la transportación con la banca privada. No podemos pagar las mismas letras que veníamos pagando. Tiene que haber una participación de la banca, tanto pública como privada. No que nos presten dinero, sino que nos noven los créditos, que nos reestructuren la deuda. La ilegalidad que se ha evidenciado durante estos meses de pandemia también fue abordado en esta mesa. Considero que la informalidad y la ilegalidad ha crecido. En este tiempo la gente se ha confundido que por el hecho de haber hecho en estos días transporte, significa que ya están autorizados para seguir haciendo. Eso tiene que reducirse. Estos puntos fueron expuestos ante los directivos de la ANT, quienes aseguran que están trabajando en todos estos requerimientos. Y tratando de mejorar el tema de movilidad en transporte público y mejorar también la atención al usuario. El combate a la informalidad es un trabajo que lo hemos realizado desde el primer día. Un combate frontal a la informalidad. Estas acciones fueron tomadas mediante un levantamiento técnico en la transportación ecuatoriana, disponiendo el 75% de aforo y el uso obligatorio de la mascarilla. Todo como medida de bioseguridad. Informó Carlos Julio Gurumendi. Vamos a un corte comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que en Conoco todos los sujetos son buscados por intentar disparar a un hombre en la cabeza. Y vamos a contarles que una vez efectuado la convocatoria de elecciones generales, cuyo texto fue aprobado por el todo el pleno del CNE, desde este viernes y durante 20 días arranca el periodo de inscripciones de candidaturas. Esto y más al retornar en la primera hora, son las 6.22 en la mañana, 6 grados centígrados, presenta el DMQ a esta hora. Ya venimos. Continuamos con más información y les contamos que la policía está tras la pista de dos sujetos que aparecen en un video captado por una cámara de seguridad, donde se observa cómo los hombres disparan a la cabeza de una de sus víctimas, quien intenta evitar un robo. En el video viralizado en las redes sociales se observa como dos hombres. Están conversando fuera de un auto con absoluta normalidad. Son dos amigos y es que hasta ese momento no pasa es nada. Sin embargo, asoman en escena otros dos sujetos y van directo donde los hombres que conversan, al parecer forcejean y entonces empiezan a robar en el carro una vez abierto. Sin embargo, en un descuido, una de las víctimas sale apresurada a carrera para evitar ser asaltado y uno de los zampones entonces responde con un tiro directo a la cabeza, pero afortunadamente no logra su cometido. Por suerte no recibió ningún impacto, pero la acción delictiva se cometió. Videoguía se encuentra en manos de las autoridades y se está investigando precisamente a los sujetos. De lo que tenemos información, estas dos personas serían el residuo de un grupo delincuencial. Pues al parecer los hombres transcurren por Conocoto y en distintas partes de la ciudad capital en un vehículo pequeño. Es por ello que ya se han activado todos los protocolos para dar con la captura. Hemos activado seis botones de seguridad en el sector. Se ha establecido un chat comunitario para poder dar una respuesta más veloz en este sector. Y es que sorprende la frialdad. La crueldad con la que actúa la delincuencia, pues no les importa utilizar armas de fuego con tal de lograr sus vechorías. Informo, Marín Caramillo. Como resultado de la operación denominada Victoria 936 en Quito, fueron aprendidos tres ciudadanos por el delito de contrabando. Agentes de la policía decomisaron 200 mil unidades de cigarrillos. Le contamos. El cabecilla de la organización fue detenido hace un mes. Recordemos que sus videos se hicieron virales por un particular baño de la suerte con dinero, producto de actividades ilegales. La policía estaba tras la pista de los otros sospechosos de la banda dedicada al contrabando de cigarrillos. Y en una operación efectuada a la madrugada de este jueves, fueron aprendidos tres ciudadanos en Quito. Estas personas fueron detenidas en la ciudad de Quito, efectivamente, en el sector del peaje de Hoyacoto, unos metros antes. Es donde se despliegan las actividades investigativas normales para poder dar con la ubicación de estas personas. El modo en el que operaba esta organización delictiva en la zona de frontera era llevar la mercancía desde el Carchi. Tenían una bodega en Imbabura y en Quito era el lugar de acopio. Como resultado, 200 mil unidades de cigarrillos fueron decomisadas. Que en el costo o producto nacional en la venta supera los 50 mil dólares. El perjuicio al fisco, en este caso, como el 70% se graba a los cigarrillos, tiene que ver más o menos en unos 35 mil o 36 mil dólares americanos. Las investigaciones de los agentes de delitos aduaneros en coordinación con la Policía de Colombia llevó a la desarticulación de la organización. Según los miembros policiales, los resultados de los operativos en lo que va de este año han dado resultados. Hasta el mes de agosto tenemos una recuperación y un decomiso de cerca de 18 millones de unidades de cigarrillos y un perjuicio solamente en este producto de más de 12 millones de dólares. Los tres ciudadanos detenidos de nacionalidad ecuatoriana fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Informó Priscila Cadena. Y detienen a dos sujetos acusados de robo y venta de sustancias sujetas a fiscalización en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. La policía allanó varias viviendas durante el operativo. Esta madrugada, miembros de la Policía Nacional allanaron dos viviendas en el sector Cerro Redondo del Cantón Durán. El procedimiento buscaba capturar a personas involucradas en varios robos en el sector y por comercializar sustancias sujetas a fiscalización. Así, logrando encontrar dos armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización, y al momento nos encontramos con dos detenidos para ser puestos ante la autoridad competente. Ninguno de los detenidos cuenta con antecedentes penales y fueron llevados a la Fiscalía para continuar con las investigaciones. Autoridades continúan realizando diligencias legales por presunto peculado en la adquisición de insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, allá en la ciudad de Guayaquil. Le contamos. Se llevan a cabo nuevas diligencias en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto de Seguridad Social. El fiscal encargado de realizar la investigación cuenta que todo gira en torno a un presunto delito de peculado. Para ello, agentes policiales ingresaron a la Casa de Salud durante horas de la mañana de este jueves 17 de septiembre. Recopilaron documentación que tendrían que ver con convenios de pago ante la compra de insumos médicos. En compañía de peritos y criminalística, a efectos de poder recabar la información concerniente a los convenios de pago que Fiscalía viene investigando con respecto a unos sobreprecios y que esto ha originado una investigación por el delito de peculado. La diligencia se la dispuso en virtud de contrastar cierta información respecto a ciertos proveedores quienes han mencionado, al ser convocados a diligencias en la Fiscalía, de que ellos no han presentado ninguna proforma y que, es más, se han atrevido a decir que no es su firma, que no es el modelo de factura que utilizan para su empresa. Toda la evidencia ingresará en cadena de custodia. De ahí serán entregadas al juez. La forma o el diagrama de cómo están presentadas las facturas que contan dentro del proceso no son iguales a las que ellas emiten cuando hacen una cotización con respecto a los productos que ellos proveen en sus empresas. Son insumos médicos. Sin embargo, uno de ellos también se atrevió a decir que la última vez que realizó algún tipo de negocio con el hospital fue en el año 2017. Recordemos que uno de los convenios que Fiscalía investiga es en el año 2018. El fiscal César Suárez, encargado del proceso, asegura que aún se deben ejecutar más diligencias para obtener resultados de las indagaciones. Tiene aproximadamente más de 90 días y en la actualidad inició la instrucción formulándole cargo a ocho personas. En la actualidad se vincula a 16 personas, teniendo 24 personas procesadas. Informó Julio César Saona. Y la Corte de la Haya falló a favor de Chevron en el caso contra Ecuador, tras considerar que la ascendencia de la justicia ecuatoriana fue producto de una trama de supuesto fraude confirmado el laudo arbitral dictado en el 2018. Con esto, el país deberá pagar millonarias cifras como reparación. Es terrible para el país. Con preocupación. Así califica el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, el revés judicial internacional que recibió Ecuador este jueves, pues la Corte rechazó el pedido de anulación de la primera sentencia, confirmando así el laudo arbitral dictado en 2018 por un tribunal internacional administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. La Corte rechazó entonces el pedido de anulación solicitado por Ecuador al considerar que el fallo ecuatoriano se obtuvo mediante un descomunal fraude y corrupción por parte del equipo jurídico de los demandantes, incluyendo sobornos del juez y la redacción clandestina de la sentencia. El tribunal estableció además que la sentencia ecuatoriana es inejecutable bajo el derecho internacional. Así consta en un documento emitido por la petrolera con fecha 16 de septiembre. Esta es sentencia de última instancia internacional. La espera entonces a Ecuador. Más deuda explica el exministro, pues al ser una sentencia de última y definitiva instancia, Ecuador deberá acarrear con todos los costos en los que ha incurrido la petrolera exponiendo el fraude en su contra. Los gastos comprobables en abogados y técnicos que son cientos de millones de dólares. Además del pago a los daños morales. Porque la condena moral que nos podría venir podría ser de más de mil millones de dólares. Deuda que será establecida por el Tribunal Internacional en los próximos meses y que Ecuador obligatoriamente tendrá que cancelar. Nos pueden embargar cualquier bien en cualquier parte del mundo. El Fondo Monetario no nos daría un centavo porque ese dinero sería embargable. Y es que los pobladores de la Amazonía, tras más de 20 años, lograron que la justicia ecuatoriana obligue a la petrolera a pagar 9.500 millones de dólares por daños ambientales. Finalmente, en la Corte Internacional de La Haya, el proceso fue negado. Informó Marilín Jaramillo. Una vez efectuada la convocatoria a elecciones generales, cuyo texto fue aprobado por todo el pleno del Consejo Nacional Electoral, desde este día viernes, durante 20 días, arranca el periodo de inscripción de candidaturas. Veamos. Son 13.099.150 ecuatorianos habilitados para acudir a las urnas del próximo domingo 7 de febrero para elegir presidente y vicepresidente, 137 asambleístas, 15 nacionales, 116 provinciales y 6 del exterior, así como 5 representantes del Parlamento Andino. Exhortamos a los candidatos y candidatas para que no se pierda de vista las nuevas disposiciones legales que se enmarcan en las últimas reformas al Código de la Democracia, haciendo énfasis que la violencia política será sancionada. A pesar de desacuerdos entre los miembros del Consejo Nacional Electoral CNE, finalmente la convocatoria fue aprobada con cinco votos, es decir, por todos. Con esto, desde este viernes 18 de septiembre hasta el 7 de octubre, arranca el periodo de inscripción de candidaturas, que se lo podrá efectuar de forma telemática o presencial en las delegaciones provinciales. Y que los ecuatorianos decidamos a las mejores autoridades que Dios guíe el pensamiento de cada uno de los votantes, porque ya es hora que nuestro país salga adelante. Basta de corrupción. La campaña electoral para la primera vuelta se extiende desde el 31 de diciembre al 4 de febrero. De existir segunda vuelta será del 16 de marzo al 8 de abril, acudiendo nuevamente a las urnas el 11 de abril. Estamos en un contexto de crisis que implica que debemos tomar en cuenta que la ciudadanía debe expresarse. Ante la crisis, los candidatos deberán desarrollar ideas de políticas públicas dirigidas a paliar sus defectos. Para el 9 de mayo está prevista la posesión de los parlamentarios andinos, el 14 de asambleístas y el 24 del presidente y vicepresidente. La aprobación de esta convocatoria sea el inicio para la apertura de nuevos caminos que permitan el fortalecimiento del sistema político del país y de mejores días para los ecuatorianos. Informó Héctor Romero. Y el Ministerio de Telecomunicaciones y la Arcotel dieron a conocer el avance del concurso de frecuencias de radio. Los títulos habilitantes se entregarán en el mes de noviembre. Más de 3.000 frecuencias de radiodifusión se adjudicarán este año. El ministro de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de la misma área, Arcotel, informaron en qué fase se encuentra el concurso. Nos encontramos en la revisión de todas las solicitudes presentadas por los concesionarios, en los estudios técnicos, los estudios financieros y los estudios jurídicos. Se estima que para el mes de noviembre se entreguen los títulos habilitantes de frecuencias de radio. Por ningún motivo se detendrá este concurso que por más de 10 años ha sido esperado por miles de medios de comunicación. Tras la revisión de las solicitudes, 424 frecuencias pasarán al proceso simplificado y 571 al proceso público competitivo. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, explicó sobre la cláusula de declaración responsable que se ha incluido en el proceso. Existe una cláusula que permite revisar que todas las declaraciones que han hecho quienes concursan y quienes participan en este proceso tengan que cumplir obviamente con lo estipulado en la ley. Sobre las críticas anticipadas al concurso, Michelena se pronunció. No vamos a dejar que este proceso se empañe absolutamente por críticas o por denuncias que no están fundamentadas en el marco de la justicia. Javier Aguirre, director de Arcotel, informó que tras concluir la fase de entrega de títulos, iniciará el catastro de las frecuencias que se encuentran libres. Esperamos hasta fin de año obtener ya los concursos de Radio AM, de Radio FM, las frecuencias que quedan libres y los de televisión. Por su parte, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión envió un comunicado respaldando al concurso de frecuencias. Informó Valeria Navarro. Vamos a un corte comercial, al retornar les contamos que en China causa temor una nueva bacteria que hasta el momento ha infectado a más de 3.000 personas. Richard Carapaz es el nuevo líder de la montaña en el Tour de Francia. Junto a su compañero de equipo, el polaco Michael Bikroski, ganaron la etapa número 18. Esto y más, le contamos con esta postal al retornar en la primera hora, son las 6.40 en la mañana. Y en otro tema les contamos que Quito recibió el sello internacional Safe Travels como destino seguro. Esta certificación la otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo en reconocimiento a la aplicación de protocolos de bioseguridad en las actividades turísticas. Este sello reconoce los esfuerzos de la ciudad. La capital de los ecuatorianos se hizo merecedora del reconocimiento Safe Travels por la aplicación de todas las medidas de bioseguridad para sus destinos turísticos. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, recibió este galardón otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. ¿Qué significa que Quito ha sido ubicado como un destino para en estos momentos de viajar con todas las seguridades y reactivar el turismo en la ciudad capital? El reconocimiento fue entregado por la ministra de Turismo, Rosy Prado. Con él, se cataloga a la capital como un destino seguro a nivel mundial y que brinda a los viajeros experiencias únicas, cuidando todos los protocolos para evitar la propagación del COVID-19. Este sello lo conseguimos después de entregarles a la WTTC los 21 protocolos de bioseguridad que fueron avalados, que ahora tenemos el compromiso de todo el sector turístico de utilizarlos. Para el alcalde de Yunda, este sello turístico es el resultado del trabajo que se viene realizando con el sector. A la par, el municipio de Quito está trabajando en las ciclovías, está trabajando en el uso del espacio público, en las terrazas fuera de las veredas, que todo eso va a ser muy atractivo en la reactivación. Un reconocimiento internacional que el cabildo capitalino espera contribuye a la reactivación económica del sector turístico, del que dependen miles de familias. En Guido informó Adriana Rojas. Es tiempo de contarles que la provincia de Loja empieza a reactivarse en tema turístico. Al cantón Saraguro comenzaron a llegar visitantes de diferentes partes del país bajo todas las normas de bioseguridad. Veamos. Ecuador se reactiva de a poco en el ámbito turístico y es que la provincia de Loja está presto para recibir a turistas que ya están llegando de a poco para disfrutar de la maravilla de la naturaleza. Es un espectáculo, tanto la provincia de Loja como Saraguro. Es un espectáculo hermosísimo, la verdad que me voy muy encantado. ¿Sus paisajes? Sus paisajes, bueno, lo dicen todo. Saraguro, uno de los lugares más visitados por propios y extraños. Este lugar muestra costumbres, tradiciones y sobre todo la calidez de su gente. Es realmente un cantón mágico, es un pueblo mágico que está lleno de sus costumbres, tradiciones, la etnia indígena Saraguro, nuestras fiestas religiosas. Lugares como el Mirador de Jera. Es un atractivo turístico muy visitado. Tenemos el Mirador del Tazquihuasi, que vengan y visiten para que vengan aquí a comer lo que es plato típico, trigo, gallina, criolla, cuy. Invitar al ciudadano en el general, saber que los destinos cuentan con los protocolos de bioseguridad. Loja y su provincia los espera para disfrutar de un turismo responsable. En Loja informó Marcela Constante Brito. Y cerca de 4 mil jóvenes que no contaban con la tecnología suficiente para rendir el examen de ingreso a las universidades e instituciones públicas del país, tuvieron que acudir a diferentes establecimientos a dar la prueba. Quienes no tienen en sus casas internet o una computadora para rendir el examen de acceso a las universidades, tuvieron que acudir a centros de educación superior e infocentros para dar la evaluación. Vengo del Cantón Mejía a dar las pruebas por el hecho de que no tengo en qué edad. No disponía de internet ni de una computadora. Mi situación económica no me permite tener accesibilidad a la internet. Internet no, solo computadora. Las desigualdades que se vive en la sociedad ecuatoriana se han evidenciado con la pandemia. De los 188 mil chicos y chicas que se registraron para el examen, 3 mil nos informaron que no tenían acceso a una suficientemente buena conexión a internet o a un equipo de cómputo con las características necesarias para tomar el examen. Universidades como la Politécnica Nacional abrió sus puertas para recibir a estos estudiantes. Allí se cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad. Los jóvenes respondieron a la prueba con la esperanza de poder alcanzar sus metas. Me gustaría estudiar la carrera de matemáticas. En iría civil. Eso es lo que siempre me ha gustado y quiero cumplir ese sueño. Durante el examen virtual que se rindió a nivel nacional, autoridades registraron algunas irregularidades. Ha habido algunos chicos que se los ha expulsado de la plataforma porque, por ejemplo, no se puede usar buscadores, etc. Universidades analizan la situación de sus estudiantes pues solo en la Politécnica de los 8 mil universitarios, al menos mil, no cuentan con suficientes herramientas tecnológicas para su estudio. Ante esta problemática, la Cenecit asegura que busca soluciones. En vez de dar becas de manutención para la presencialidad, se han dado becas tecnológicas, con lo cual hemos incrementado la cobertura. Para este sector se analizan las posibilidades de abrir espacios para el estudio presencial. Por ejemplo, laboratorios de práctica, prácticas médicas, cuestiones de laboratorios de ingeniería, por ejemplo, donde es un poco difícil o plataformas muy costosas para hacerlo solamente de manera virtual. Informó Valeria Navarro.